Empezó gustándome Si ella no me llama, la llamo insistentemente Si ella no me busca, siento amor y de repente me tiene atrapado Me tiene atrapado, sin culpa, me tiene atrapado Ay, me tiene atrapado, me tiene atrapado Me tiene atrapado, sin culpa, me tiene atrapado Hacía mucho tiempo que no vivía como ahora estoy Entregaba a una mujer que me brinde tanto amor Siempre quiero tenerla muy cerca Oh si no todo se vuelve un caos Quiero hacer esta pasión eterna para siempre estar enamorada Siempre quiero tenerla muy cerca Oh si no todo se vuelve un caos Quiero hacer esta pasión eterna para siempre estar enamorada Me da un susto raro cuando siento que se acerca La tomo en mis brazos queriendo fingirme en ella Ay me tiene atrapado, me tiene atrapado Me tiene atrapado sin culpa, me tiene atrapado Ay me tiene atrapado, me tiene atrapado Me tiene atrapado sin culpa, me tiene atrapado Me tiene atrapado, me tiene atrapado Me tiene atrapado sin culpa, me tiene atrapado Me tiene atrapado sin culpa, me tiene atrapado Atrapado sin culpa, me tiene atrapado Para Rosana